Si diste click a este video para verlo te lo agradezco y si te gusta Aiden Gallagher aún más, pues lo que te voy a contar en el día de hoy te interesará y mucho, pues se trata claro está de Aiden Gallagher y su peli roja ex novia Hannah McLeod, así que no te vayas que comenzaremos ahora. Aiden Gallagher es uno de los jóvenes actores más aclamados y buscados por el público en todo el internet. El chico de 17 años es todo un dios griego dicho por las mismas fanáticas, ellas están tan enamoradas de él que harían lo que fuera por él y su deseo más grande dentro de su corazón es conocerlo algún día y si eso no se les da al menos entonces por una videollamada con él se conformarían. Hace apenas en el mes de septiembre fue cuando este guapo joven cumplió sus 17 años de edad y como es obvio el próximo año cumplirá su mayoría de edad sus 18 años y no me imagino cómo estará de lindo a esa edad pues cada vez Aiden Gallagher se pone más guapo de lo que ya era. Desde que participó en un episodio de Modern Family y la serie de Nickelodeon Nicky Ricky Ticken Down ya era un hermoso niño con unos ojazos lindísimos que enamoraban a cualquier niña en esa época pero desde su debut en la serie original de Netflix de Umbrella Academy saltó a la gran fama pues ya era todo un adolescente y era obvio que se veía que estaba creciendo bastante rápido hasta ahora que está hecho todo un galán con un hermoso cabello y sus ojos que siguen siendo un igual de cautivadores pero para la nueva temporada de Umbrella Academy de lo más seguro Aiden Gallagher se tendrá que dar otro estilo porque el personaje de Cinco debe verse bastante igual para continuar la historia. Y a lo que vinimos al parecer ya sabemos la razón por la cual Aiden Gallagher no tiene o no quiere saber de tener alguna pareja por el momento y como una vez comenté en uno de mis vídeos es porque al parecer aún piensa en Hanna y no la ha superado. Comencemos desde el principio pues hay unas fotos de un photo shooting de Aiden Gallagher donde viste de color rojo, blanco y negro, como vemos aquí a estas fotos son las que me refiero y de las cuales estamos hablando, esas fotos si no me equivoco fueron tomadas este año 2020 pues si nos dejamos llevar por el cabello ya estaba bastante largo solo que con otro estilo de peinado, claro de estas fotos han pasado varios meses es por eso que en la actualidad Aiden Gallagher lo tiene más largo y lacio hacia abajo pues en esas fotos podemos apreciar a Aiden Gallagher con un brazalete de bolitas por lo que vemos como de madera y se preguntarán qué tiene que ver Hanna McCloud en todo esto pues es que Hanna McCloud también tiene un brazalete igual o se puede decir que es el mismo que a lo mejor cuando estaban juntos como símbolo de su amor lo usaban los dos de momento Aiden y luego ella y si se trata del mismo brazalete y las fotos fueron en este año solo quiere decir dos cosas o aún él lo usa para recordar a Hanna McCloud y recordar el amor que tuvo por ella o ellos aún andan a escondidas cuando supimos de ese brazalete y las fotos todo esto nos llevó a una sola cosa ahora se preguntarán por qué Patreon pues para las fanáticas que me han seguido desde que subo contenido de Aiden Gallagher deben recordar que cuando salió el tema de que Aiden Gallagher quería una latina y habló de cómo sería su chica ideal y demás también salió a relucir que había dejado un poema en español para sus fans latinas cosa que las volvió más locas de amor por él ya que ven el esfuerzo que Aiden Gallagher está haciendo para aprender el idioma y el poema decía así un poema en español veamos una noche de nostalgia en cada brisa oscura que cae una estrella con la luz de tus ojos olvidé tu pulsera que ahora la guardo conmigo en mi corazón una eternidad de despedidas escucharon el poema lo entendieron bien escucha nuevamente esta frase olvidé tu pulsera que ahora la guardo conmigo en mi corazón una eternidad de despedidas cuando las fanáticas latinas de Aiden Gallagher leyeron el poema se enamoraron enloquecieron de amor por él como dije anteriormente pero esto les romperá el corazón con el tema de la pulsera las fotos está claro que ese poema Aiden Gallagher lo escribió refiriéndose a su ex novia Hannah McLeod pues concuerda perfectamente con todo lo que se está hablando en este vídeo no es casualidad que Hannah McLeod tenga una misma pulsera que Aiden Gallagher y esa frase de ese poema diga exactamente eso a las fanáticas que se han enterado las ha dejado con la boca abierta con el corazón roto y con lágrimas en los ojos pues porque piensan que Aiden Gallagher las anda ilusionando con sus mensajes de amor y más aún si dice que el poema es para su fanaticada latina cuando está pensando en realidad en su ex novia Hannah McLeod también otro momento fue cuando al parecer le preguntaron a Aiden Gallagher por la canción 4 de julio y él contestó que sí que fue por Hannah McLeod que la escribió dijo que fue cuando en 4 de julio fueron a ver los juegos artificiales que es un día que nunca olvidará como sabemos Hannah McLeod aunque puede ser figura pública es una chica sencilla aunque últimamente tiene un estilo un poco preocupante según dicen los fans pero lo que me refiero es que no es una chica perfecta es un adolescente con características físicas normales Aiden Gallagher en varias ocasiones ha dicho que no la atraen las chicas caliente se refiere a chicas súper dotadas o súper modelos que cuando las ven parecen de mentiras él dice que creció rodeados de modelos y actrices por lo que para él ser atractivo es normal lo que a él le trae y siente que es diferente es la inteligencia y la personalidad de la otra persona o sea la chica y al parecer eso fue lo que encontró en Hannah McLeod el tiempo que anduvieron juntos pero para los que no saben su relación no fue del todo color de rosa es por eso que te contaré un poco sobre cómo fue la relación de la joven estrella comenzó a salir con la actriz de revenge en febrero del año 2017 y constantemente compartían fotografías de su noviazgo en sus redes sociales cinco meses después incluso compartió un romántico collage con sus mejores imágenes para celebrar su aniversario Aiden incluso disfrutaba de preparar las escenas románticas a su ex novia después de pasar largos días en el rodaje de las series que se encontraban filmando por su parte ella también compartía románticas publicaciones para celebrar el tiempo que llevaban como novios pero cuando terminaron su relación boró las fotografías al lado de Aiden la última foto que sufren juntos fue en agosto del año 2017 por lo que todo indica que su romance solo duró medio año los fanáticos de Aiden Gallagher por supuesto que ya deben saber perfectamente quién es Hannah McLeod pero no está de más mencionar un poco más sobre qué pensaban los fanáticos sobre ella y su relación con Aiden. Hannah McLeod es una actriz la cual ha hecho películas y cortometrajes como su su carrera a partir del año 2016 y es mejor conocida por supuesto por su relación con Aiden Gallagher. Todos creían que Hannah era una mala influencia para Aiden se comprende que las fanáticas quieren a su ídolo y lo que menos quieren es que le hagan daño por lo que desde un inicio las chicas no querían que estuvieran juntos y se decía que Hannah se veía incómoda en las fotos junto a Aiden por lo que al parecer no era feliz pero todos cambiaron de opinión cuando una vez Aiden hizo un en vivo junto a Hannah y a Aiden se le vieron unos chupetones por lo que al ver eso se veía que se daban amor de más aunque para ese tiempo que estaban juntos eran mucho más jóvenes pero quién sabe la relación de ambos era bastante difícil ya que Aiden por el trabajo y sus movimientos sociales tenía que estar viajando constantemente muchas de las veces Hannah lo acompañaba pero no siempre podía entre uno de esos viajes fue cuando hizo el viaje a Toronto para firmar el contrato con Netflix así que Aiden estuvo lejos de Hannah por unos ocho meses luego de ese tiempo Aiden regresa a estar con Hannah pero se tuvo que volver a ir ya que comenzaron las grabaciones de la serie onduela academy así que eso comenzó a molestarle a Hannah ya que no podía estar con él el tiempo que estuviera en Toronto Hannah sentía celos porque al final de todo Aiden era actor y sabía que tenía miles de fans y que era atractivo por lo que ella temía que alguien más se lo pudiera quitar además de que Hannah ha mencionado anteriormente que ella padecía de tener baja autoestima e inseguridad de sí misma a veces creía que no era lo suficiente para él fueron al parecer tantos los celos que Aiden cuando regresó nuevamente sospechaba de que Hannah le había colocado un gps porque cuando Aiden iba para algún lugar allí estaba Hannah y ya él dudaba de que fuera casualidad e incluso después de haber terminado su relación ella siempre aparecía donde él estuviera por lo que Aiden ya no pudo más con esa situación y dejó de llamarla incluso Hannah se pasaba llamando a Trinity una de las amigas de Aiden para poder comunicarse con él a través de ella desde entonces esa relación acabó y cada uno retomó su camino sé que esta historia es bastante larga pero ahora te pregunto qué piensas sobre la pulsera que tienen Hannah McCloud y Aiden Gallagher y sobre el poema la pulsera es de Hannah McCloud y Aiden la conserva fue un regalo de parte de Hannah el poema él lo escribió pensando en Hannah McCloud aún no supera a Hannah será esa la razón por la cual no quiere que lo vinculen con alguna otra chica sé que son muchas preguntas pero quiero saber tu opinión en los comentarios así que también si te gustó este vídeo dale like y no olvides suscribirte a este canal para que te interese más de tus artistas favoritos y sígueme en mi otro canal llamado Chie de News como siempre gracias por todo su apoyo no olviden seguirme en mis redes sociales facebook e instagram y y y